Gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestra primera entrevista del día y con mucho gusto recibimos a doña Lisi Sánchez Padilla, que es miembro fundadora de Participación Ciudadana, pasada coordinadora general y miembro de la Comisión de Análisis Políticos. Vamos a hablar de todo este proceso en el que vivimos en la República Dominicana con el Código Procesal Penal. Buen día, doña Lisi, ¿cómo está usted? Buenos días, un placer de verte. Gracias por la invitación. Qué bueno verla aquí. Cuéntame, ¿cuál es la posición de Participación Ciudadana ante todo este berenjenal que se ha armado en la República Dominicana con la aprobación, vistas públicas, posiciones encontradas del Código Procesal Penal? Nosotros estudiamos el Código, nuestro equipo de expertos en Derecho Constitucional, estudiamos el Código y hemos hecho una serie de observaciones que se la hicimos y se la entregamos en físico a la Cámara de Diputados en el día de antes de ayer, en las vistas públicas. Nosotros hicimos nuestras exposiciones ahí. Hemos revisado varios de los puntos, pero los puntos fundamentales han sido, por una parte, el punto relacionado con las tres causales del que tú estabas hablando anteriormente, el punto relacionado con la no penalización a las iglesias, el punto relacionado con volver atrás que los militares y los policías se han juzgado por ellos mismos, entre otros. ¿Cuál es la posición de ustedes en la parte de las tres causales? La posición de nosotros es apoyar las tres causales. Nosotros somos pro vida. Eso tiene que quedar bien claro, porque se han asumido, se han adjudicado el pro vida solamente a aquellas personas que están en contra de las tres causales. Nosotros somos pro vida, pero somos pro vida de la mujer y somos pro vida de los bebés, de los que tienen posibilidad de nacer. Nosotros no estamos a favor del aborto libre, sino que estamos a favor de tres causas que son para nosotros fundamentales. Una madre, que ya lo hemos conocido, los casos. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido, lo hemos conocido, se han manoseado, se han dicho, se han conversado. Son casos de muchachas jóvenes con niños pequeños que con un segundo o tercer embarazo o un primer embarazo tienen condiciones de salud serias y no hay posibilidad de que ese embarazo prospere. ¿Por qué hay que permitir que la madre se muera? Y el bebé también. Y el bebé también. Eso por una parte. Pero por otra parte, ¿cómo es posible que a una niña de 10, 12, 13 años, como también hemos conocido, y no se publica en la prensa, pero es bastante común en nuestra población menos favorecida, sea violada por alguien de su familia o un amigo o un vecino, y a esa niña se le condena a llevar un embarazo bajo esa condición. Entonces, es a eso que nosotros nos referimos. En la parte de la corrupción, que ustedes siempre han estado muy de frente, muy pendientes, ¿cuál ha sido la posición de esos artículos que hablan específicamente de incluso que hasta luego de 20 años puede la pena exprimir, no se le va a seguir a la parte del Estado, a los funcionarios? ¿Cómo se ha mostrado participación ciudadana? La corrupción, el robo a los fondos del Estado, que es el robo a los fondos de nosotros, a la salud de nuestra población, no debe de prescribir. Esa es la posición de nosotros. Esos crímenes que son crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes que afectan a toda la población, no deben prescribir. Nosotros sabemos perfectamente, y lo conocemos y lo vemos a cada rato, de crímenes de corrupción, que los abogados son expertos en ir posponiendo, 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 hasta que prescriban. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. Ustedes en ese documento le hicieron una propuesta clara a la Cámara de Diputados sobre este punto que ha inquietado. Nos hemos centrado en las tres causales, pero hay puntos tan delicados como este. Nosotros hemos señalado cada uno de los artículos que están en el Código y que nosotros estamos objetando y estamos proponiendo que sean modificados. Y la parte de las iglesias, esa bendición divina que van a tener los hombres y mujeres que pertenezcan tanto a la católica, que es la de nosotros, como a cualquier otra iglesia, donde no hay una preparación, sino que cualquier persona está en la libertad de crear una iglesia. Y sabemos que hay muchas de esas iglesias, entre comillas, creadas para beneficiar a una familia o a una persona y que además corremos el riesgo de que esas iglesias se presten a lavado de dinero, por ejemplo. Entonces, quiere decir que no pueden ser sometidos a la justicia. Ni averiguados de dónde vienen. Y hemos visto casos, como lo vimos en un anuncio apostólico, de pederastría. Entonces, ¿por qué no pueden ser juzgados como cualquier ciudadano común por la justicia ordinaria, el que debe de tomar la medida, pero no eximirlo de culpa prácticamente? En este corre-corre que se ha tomado como para el Código Procesal Penal, que hemos entrado en una fase de que sí es rápido, que si el Senado leyó, no leyó, que si debe aprobarlo, que la Cámara de Diputados se ha convertido en un filtro, gracias a Dios, porque ha hecho el proceso. ¿Cuál es la recomendación de participación ciudadana al presidente de la República? Y le hago esta pregunta porque hoy hay periódicos con cartas abiertas, firmadas por distintas organizaciones y hay coalición de mujeres que también le piden al presidente a través de los medios escritos y periódicos específicamente de circulación nacional que mire estas posiciones. ¿Ustedes creen que el presidente debe darse tiempo, esperar y no ir corriendo para después de volver para atrás con todo lo que nosotros quisiéramos observar? Es muy lamentable que después de tantos años manoseando el Código Penal, después de tantos años esperando que se haga un código acorde con la realidad y con las necesidades reales de la población, es lamentable que ahora lo quieran festinar. Porque eso es festinar el código. Decir que va a ser para tal fecha es festinar un código que ha sido manoseado y que a última hora ha sido modificado en puntos claves y fundamentales. Entonces nosotros entendemos que ese código no se puede festinar. No se debe festinar. El presidente de la República tiene una responsabilidad como líder de un partido político que es mayoría en el Congreso. O sea, ¿ustedes entienden que no es necesario hacerlo en este proceso que se puede esperar la próxima legislatura para aprobar el código? Bueno, nosotros entendemos que debe aprobarse en el momento en que el código esté realmente estudiado, debatido y corregido de acuerdo con las posiciones diferentes que hemos tenido instituciones de la sociedad civil y la población. Entonces, si es en un mes, es un mes. Si es en 15 días, es en 15 días. Pero tiene que ser leído por los diputados y por los senadores porque muchos de ellos no lo han leído, el código. Entonces, tiene que ser estudiado y debatido y escuchada las posiciones de la población que es quien ha votado por ellos. Este proceso que se inició con vistas públicas, el debate que hay en la Cámara de Diputados, en el que ustedes han tenido una buena participación, le han invitado a otro escenario, el Palacio, los diputados han necesitado la asesoría de la entidad, ¿los senadores le han pedido algo a Participación Ciudadana? Realmente no tengo conocimiento de que nos hayan invitado. ¿Ustedes no le caen bien a ellos? No, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, tuvimos la, podemos decir, grata recibimiento por parte de la comisión y en las vistas públicas. Nos han tratado muy bien, esa es la verdad. O sea, nosotros no creo que nosotros... No lo consultan en privado, pero lo han tratado bien. Sí. Y las veces que hemos pedido alguna reunión con el presidente de la Cámara, nos ha recibido, o sea, nosotros nunca hemos tenido problemas en ese sentido. ¿Nunca hubo una traba, ni un...? No, realmente no lo puedo decir o no lo recuerdo. ¿Ustedes que estuvieron en la vista pública, a mí me llenó de mucho orgullo ver mujeres muy jóvenes, más que defendiendo las tres causales, defendiendo los puntos de corrupción, aquellos que nos han llamado la atención las tres causales, pero quizá todo lo que hay por debajo. ¿Usted qué sintió cuando vio todo eso? La verdad es que a mí me dio una gran satisfacción ver que fueran precisamente las jóvenes y una dirigente campesina que fueron tan claras, tan firmes en sus posiciones y con tanto peso en las posiciones que asumía, que no eran posiciones por credo ni creencia, sino por convicción y con datos específicos. Y a mí realmente me provocó mucha alegría y hasta emoción escuchar a aquellas personas. Defenderlas. Sí, defendiendo principios y valores. Yo hice una crítica en base a lo que vi de filmicas, porque no estaba presente, pero lo que vi de video. Yo no vi legisladoras en ese... ¿Habían legisladoras en esas vistas públicas? Sí, habían legisladoras. ¿Y alzaron la voz en algún momento? Realmente no, porque los legisladores... Ellos estaban en la comisión, nada más. Sí, no, en la comisión y había muchos que no eran de la comisión, que simplemente fueron a las vistas públicas para escuchar. Cosa que me pareció muy bien también, porque ellos son al final quienes votan. La comisión propone, pero ellos votan. Sí, sobre todo para sentirnos representados, que sepan lo que estamos peleando. Eso es algo que los diputados y senadores deben interiorizar. Ellos no son su partido solamente. Ellos son la población. Nosotros votamos por ellos. Nosotros creemos en ellos cuando votamos por ellos. Entonces ellos tienen que responder a las necesidades y a las posiciones que tiene la población. No solo a legislar, muchas veces hasta para beneficio propio. Entonces, ese principio deben asumirlo e interiorizarlo los diputados y los senadores, de que ellos son representantes nuestros, que ellos están ahí para defendernos a nosotros. Así es. Doña Lissi, me encantó hablar con ustedes, conocer de cerca esa defensa y ese trabajo que hace Participación Ciudadana en este proceso. Y no nos vamos a cansar. Que así sea. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes hacemos una pausa. Al regreso otra interesante conversación.